bueno pues este es el unboxing del oppo find n2 flip un teléfono inteligente plegable este que está recién anunciado para llegar a méxico vamos a hacer el unboxing es un modelo que es 5g bueno el oppo find n2 flip es un teléfono 5g vamos a ver qué tal se ve cuando lo abren mira ok bueno aquí está el teléfono abierto y tiene una pantalla de 6.8 pulgadas si está largo si está grande y la pantalla secundaria es de 3.26 3.2 pulgadas esto está hecho para llevarse así cerrado cerrado aquí tienen una pantalla las cámaras y abierto en la parte de arriba está la otra cámara acá 32 megapíxeles 50 megapíxeles 8 megapíxeles y hecha en combinación con Hasselblad en la parte lateral tiene el botón de encendido y apagado botones de volumen por la parte inferior tiene el conector usb-c bocinas y la ranura para los sims este en particular es doble sim del otro lado no hay nada en la parte de arriba tenemos micrófonos y ya listo la caja tiene un cargador este cargador tiene la tecnología de carga rápida super boca tenemos también el cable usb-c por supuesto y ok tenemos su funda protectora está bueno está bueno que la incluya a fíjense está se pone en dos partes obviamente porque en la parte de la bisagra no hay nada entonces es además eso es dura no es no es las de silicón flexibles no es un poco bueno si es un poco flexible pero no tanto entonces la acomodan aquí muy bien ahí está y la otra y ahí está con su protección listo ok voy a encenderlo de una vez este teléfono es android por supuesto es el opo fine n2 flip un teléfono plegable con pantalla de 6.8 pulgadas una vez desplegada una vez abierta y la pantalla alterna es de 3.26 pulgadas ahí miren el detalle la marca opo ahí en la bisagra color o es es la versión del sistema operativo basado en android por supuesto que utiliza este opo fine n2 así se ve abierto así se ve cerrado tienes además de la hora y la fecha el porcentaje de batería color o es versión 13 en este opo fine n2 con 256 gb de almacenamiento 8 gb en ram más 4 gb virtuales una batería de 4.300 miliamperes pantalla de 6.8 pulgadas un procesador dimensity 9.000 de 8 núcleos cámaras frontal de 32 traseras de 50 más 8 y la versión de android es la 13 el teléfono plegable de opo que pueden ustedes encontrar próximamente en este país Who Mitsubishi 1-4 뻔ciada deCE Buen眠 El periós La cámara